La Central Deportiva El partido del otro día me dijiste bien Creemos que mejoramos un poco con respecto a los dos partidos anteriores Se ha notado una mejoría, esta semana se entrenó bien Sin problemas Y con mucha ilusión de seguir creciendo Siguiendo, metiéndole combustible a los jugadores Para que ellos tengan las herramientas después de poder sacar el partido adelante Con respecto a Eric Juego contra Huracán El otro día era una de las posibilidades de él o Álvarez Álvarez a mi entender cumplió y jugó bien Y por ahora va a seguir jugando Álvarez Cuando Eric juegue mejor que Álvarez jugará Eric o jugará Jot O jugar el que mejor esté Es simple Pipo, buen día Matías Lorefice para el ET10 Dos cortitas, primero si tenés el equipo confirmado Y después, bueno, qué podés decir con respecto al tema de Brian Fernández Que fue noticia esta semana, gracias Sí, el equipo es el mismo del otro día Repetimos equipo La misma formación, por ahí cambiamos algunas cositas Pero en general son los mismos nombres Y con respecto a lo de Brian Es la segunda vez que falta Anteriormente no habíamos dicho nada Pero ya había faltado Y yo le había dicho que le daba una posibilidad Y le di dos Ya está Tiene que hablar con la gente del club ¿El lunes no tenía permiso? Perdón, ¿el lunes no tenía permiso? No Brian Borra para Solplay Te consulto sobre ese tema, Pipo Sobre el tema Brian En lo personal, ¿cómo se maneja un tema así? Porque es muy delicado No sabría decirte Yo no soy psicólogo Lo que sí yo es que tengo que dar prioridad al grupo Porque son todos Para mí son todos iguales Y la prioridad siempre es el grupo Ya le pasó un montón de veces Me dijeron a mí que me iba a pasar a mí también Yo hablé con él Le hablé como que puede ser mi hijo Le hablé como que puede ser un pibe de mi barrio Le hablé como que puede ser un pariente mío Pero bueno Ya es un tema de él Que tiene que solucionarlo él Pipo, ¿cómo estás? Álvaro Fantini para Radio Gol Consultarte con respecto al equipo ¿En qué cuestiones te quedaste conforme Como para repetirlo mañana Y si no pensaste en el hecho de Tal vez de ir de visitante Independiente Que también tiene la misma necesidad de Colón Por ahí de resguardar Y no ser un poco tan ofensivo No, no Nosotros donde vayamos a jugar Vamos a jugar de la misma forma Juguemos la cancha independiente De Boca, de River Trataremos de tener una identidad De ir a ganar La idea es ir a ganar Después nos dominarán Y nos tendremos que defender Una cosa normal Pero nosotros no Ya le dijimos al plantel Cuando llegamos Siempre Nosotros apuntamos a ganar Después si Por diferentes circunstancias Tenemos que defendernos Porque nos están dominando Nos defenderemos normal Pero la idea es jugar Lo más lejos que podamos En nuestro arco Y estar lo más cerca posible Del campo de ellos Del arco de ellos Pivo, buen día Agustín Baroni Para Cadena 3 y Diario 1 Te hago dos Una vinculada justamente A lo que mencionaba recién De Brian Vos lo nombraste muchas veces Dijiste ojalá pueda estar Necesitamos alguien Que genere el fútbol Sí, pero ya está No, no, te entiendo Y dale con lo mismo Ya está Ya está No te quiero decir algo Que yo no estoy capacitado Para decir Tienen que hablar Con un psiquiatra Con un psicólogo Con... Más que yo o él Está La segunda vinculada Al equipo ahora sí Te pregunto por Cristian Vega Está entre los convocados Si va a viajar Si terminó bien la semana No Le molestó El isquio ayer Y hoy otra vez Es normal Cuando uno viene De un parate tan largo Que tengas Estas Molestias musculares Durante un periodo Hasta que te adaptes Otra vez Es normal Dios quiera Que podamos Recuperarlo Porque Ha sido un jugador Que en su momento Lo querían todos los equipos Y había sido Uno de los mejores jugadores Del torneo Dios quiera Que se ponga bien Para poder recuperarlo Pipo Buenas tardes Santiago Perizotti Para el LTE Bueno Preguntarte por uno De los pibes De uno de los jugadores De reserva Anahual Curcio Si lo has visto Y si te interesaría Para vos Para que esté dentro De tu plantel Bien Entrena con nosotros Si juega mejor Que los otros Jugará Y si no juega mejor Que los otros No jugará Es simple la cosa La única verdad Está ahí Adentro de la cancha No hay otra verdad Los jugadores Se ponen Y se sacan Solo Se ponen Con su rendimiento Con su constancia De entrenar Y de De hacerlo bien Y cuando le toca jugar Hacerlo bien Sobresalir Y se sacan Y se sacan Con los bajos rendimientos Y con 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 cosas De indisciplina O O O con bajo rendimiento Es simple No hay uno En particular Para nosotros Lo mismo Que tengan 15 años 10, 20 Lo mismo Si juega bien Nosotros lo ponemos El hecho de Moreira El hecho de De Ibaña Refleja más o menos Lo que nosotros Pensamos Nardelli Que también En su momento No No figuraba En los planes De jugar Terminó jugando Así que El que juegue bien Y nosotros veamos bien Jugará Néstor ¿Cómo estás? Buen día Mariano Para Santa Fe Canal Te quiero preguntar Si tenés alguna apreciación Sobre lo que dijo El huevo rondina Sobre que los dirigentes De Colón No se hacían cargo De alguna de las Decisiones Y bueno En referencia a eso Habló de también Los técnicos Que pasaron En el último tiempo Y dijo Ojalá no le pase Lo mismo a Pipo Si tenés alguna referencia Sobre esos dichos Y particularmente ¿Cómo ha sido tu relación Con los dirigentes En este tiempo? No sabía nada No sabía Porque no leo Como no leo No escucho Solamente Me informo Del rival Que vamos a jugar No sabía nada Habría que preguntarle A él Porque lo dijo No Yo no tengo No tengo idea La relación Con los dirigentes Es normal De respeto En el cual Nosotros Con José Tenemos una relación De respeto Que yo Hablé con él Y no Sin ningún problema Nosotros venimos Trabajamos Hacemos nuestro laburo No nos metemos En lo que no nos corresponde Solamente En lo que es campo Y Y el grupo Y después Ellos son los que Tienen que dirigir El El club Nosotros Por ahora No hemos tenido Ningún Problema Le hemos pedido Computadoras Le hemos pedido Impresoras Le hemos pedido GPS Le hemos pedido Elementos de trabajo Como vaya Y todos nos han dado Así que no tengo Nada para decir Pimbo Bueno Con respecto al rival Van a enfrentar A un independiente Que Haya tenido su polémica Durante la semana El entrenador Estilitano Está en el ojo De la tormenta ¿Cree que es un rival Para aprovechar? Digo Otra vez no va A repetir Ni siquiera la defensa Es un equipo Que no repite Ni siquiera el once ¿Cómo lo ves vos En base a Independiente? Que no deja de ser Un grande También Si En el fútbol Es relativo Todo es relativo Juega mucho Lazard También A veces Vos fijate Que hay una realidad Que empatamos Tres partidos Nos anularon Un gol con Huracán Que nadie sabe Que es lo que Cobro Con Huracán Y el otro día Podríamos haber ganado Con gimnasia Jugamos muy mal Y era muy difícil Ganar Pero El otro día A mi entender Por lo hecho En los primeros Diez minutos Cuando íbamos En segundo tiempo Uno a cero Podríamos haber ampliado Tuvimos el penal Y son a veces Esas rachas Pero Hoy nosotros Tenemos todos Los equipos Arriba nuestro Entonces No hay que Subestimar a nadie Independiente Tiene más puntos Que nosotros Entonces Tranquilo No No pienso Tanto En lo de ellos Si que juega Un papel importante El murmullo De la gente Y todo Pero después A la cancha No entra nadie Hola Pipo Santiago Pérez Para la Red Santa Fe Sabemos que son Los mismos once Que la fecha pasada Pero te pregunto Si podría haber Un cambio de esquema Ahí vamos Vamos a ir viendo Según lo que entrenamos Lo que vimos Donde podemos Sacarle máximo provecho A ellos Que es un equipo Que La primera media hora Contra Instituto Fue muy pero muy buena Iban 2 a 0 Después Instituto Lo Lo emparejó Y erró varios goles Y Pero Tranquilo Ahí Ahí lo veremos Pipo Te quería preguntar Por Guanchope Que llegaste a Colón Fuiste muy claro Jugó 15 minutos Minutos más Minutos menos En los partidos Que te tocó dirigir Te quería preguntar Si ves una evolución Y si sigue estando Para 15 minutos O por ahí Tu pensamiento Y en el grupo De trabajo Puede pensar Que puede estar Para más A ver Cómo te puedo responder Ramón Está trabajando bien Nosotros lo vemos Un poco mejor De que cuando llegamos Y Y tenemos mucha esperanza De que él Siga mejorando Si sigue mejorando Y juega mejor Que el compañero Jugará Si no juega mejor Que el compañero No jugará Porque Todos nosotros Los jugadores Decimos que necesitamos 5 partidos Para jugar Te lo tenés que ganar Y te lo tenés que merecer Porque si no Todos los jugadores Me vendrían a decir Pipo dame la posibilidad De jugar 4 partidos Yo gano Con minutos de campo Voy a ganar El rendimiento Hay que entrenar Hay que prepararse Bien Hay que cuidarse Y de esa forma El que juegue mejor Juega Pipo Consultarte con respecto A dos partidos Primero Más allá de lo de mañana Con Independiente Colombia Viaja a Chile Para jugar Con Colo Colo ¿Cómo lo vas a tomar? Si le vas a dar Por ahí minutos A los que no vienen Jugando tanto No, no Normalmente Nosotros No queremos Apartarnos De seguir mejorando Y normalmente En Chile Van a jugar Los que no vienen Jugando Bien ¿Y si tenés alguna Información del partido Por Copa Argentina O todavía nada? No Tengo entendido Que no se juega Tengo entendido Pero no sé Claro Tengo entendido Que no se juega Que ¿Cómo? Que sería en abril En principio 26 de abril Sí Es lo que leí Y escuché Sinceramente No lo sé En forma oficial ¿Y tenés una posición Sobre Copa Argentina? Sobre cómo la vas a afrontar Generalmente Vamos a jugar Con lo mejor que tengamos Siempre Sí Todos los partidos Que Nosotros no jugamos Ninguna otra copa Entonces Podemos jugar Tranquilamente Dos partidos Y el que esté mejor Juega Pivo Preguntarte por Santiago Pierotti Precisamente Empezó como volante Por derecha Terminó siendo extremo Por derecha Un poco más suelto Y el otro día Lo vimos como doble nueve Con el Conejo Benítez ¿En qué posición Lo encontrás vos? ¿Qué características Le ves por ahí Un poco más En la velocidad Su 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 forma De jugar Por ahí Sí Nosotros creemos Que Atrás del nueve Con mayor libertad No corriendo Tanto para atrás Tiene mucho más Para explotar Su Su velocidad La Central Deportiva La Central Deportiva